En el jurado lleváis dos representantes de cada país, imagino que iba a ir rotando el jurado en consecución a la celebración de la jornada de la FMS Internacional, ¿también ocurrirá lo mismo con los hosts y los DJs? Sí, depende también. Con los DJs sí que vamos a contar con todos a lo largo de... Bueno, ya había una decisión en firme de que iban a viajar todos, porque al final hay varios eventos, entonces iremos rotando y habrá que elegir quiénes son los dos que están en la final. Y con los speakers sí que puede ser algo más peculiar, por ejemplo, Misionero no va a estar y dependerá también de un poco de los recursos, de la disponibilidad de viajar, etc. Pero bueno, si se vienen el resto, será para ir rotándose también. Para cerrar la entrevista, lo primero agradecértelo, creo que ha sido una charla y una entrevista brutal, como siempre, donde está Sier hay exclusiva y hay novedades de Urban Poster, así que es de agradecer que seas un entrevistador que se perece a eso. La verdad que creo que voy a tener un problema enorme con el titular, no sé cuál elegir de todos, así que gracias por ello. Nada, gracias a ti, la verdad, que muy a gusto, se me ha pasado bastante rápido, no sé ni cuánto tiempo llevamos. Verdaderamente una hora, llevamos casi. Una hora ya, pues mira, pues se me ha pasado como 25 minutos, así que eso es que he estado muy a gusto. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, Asi. Para cerrar, te quería preguntar, porque sé que trabajáis con un calendario estipulado y muy a largo plazo, porque tenéis altura de miras y sois unos visionarios al fin y al cabo. ¿Cuándo tiene Urban Roosters prevista a día de hoy? ¿El arranque cuando lo tiene previsto de la FMS, digamos, la siguiente temporada, una vez acabe la FMS Internacional? Pues a ver, nosotros nos gustaría volver a si se puede recuperar la normalidad en 2023. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos espaciando este año, vamos a empezar mucho más tarde que otros años, ¿vale? Porque normalmente, mirando hacia atrás, la FMS solía empezar por abril, ¿vale? Entonces ya prácticamente buscábamos el meterla en un año natural, ¿no? Entonces este año, con todo lo que ha pasado, y encima ha habido muchas competiciones del circuito, del ranking que no ha podido hacer, entonces vamos a dar un poco más de espacio. La idea es quizás ocupar un año y medio por la temporada esta, y en 2023, que Dios lo, por favor, que no haya otra pandemia, que no vuelva a ser nada extraño, y volver poco a poco yéndonos a año natural, ¿vale? Entonces creo que va a haber esa transición, como te digo, este año lo vamos a dilatar un poquito más para poder volver a hacer eventos con público pues lo antes que se pueda, entonces pues tenerlas, o sea, creo que va a haber este año, vamos a tener un modelo mixto, depende del país, o sea, que igual empezamos con tres, cuatro jornadas sin público, depende de donde sean, y se acaba pasando al público, ¿vale? Pero nuestra idea es eso, el poder acabar las máximas posibles con público, ¿no? Y ir volviendo un poco a la normalidad, y en 2023, pues volver a cuadrarnos con año natural. Pues ojalá volver a la normalidad cuanto antes, muchísimas gracias, Sier, te deseo lo mejor, éxitos y bendiciones, y gracias por venir a la entrevista. Nada, muchas gracias a ti, un abrazo. Un fuerte abrazo, cuídate, chao, chao. Chao, chao, chao.